Vamos con otros asuntos. Albise Pérez Antitaurino da la sorpresa en una polémica votación y consigue que buena parte de la izquierda lo aplauda. Por cierto, el próximo día 9 de septiembre para iniciar la temporada Jesús Ángel Rojo, que estará ya sentado en esta sumesa habitual, abrirá la temporada además con una entrevista Lamar de Suculenta con Albise Pérez. Pero esta derivada del eurodiputado nos la comenta el estupendo Colín Rivas. ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estéis donde estéis y un saludo a todos mis compatriotas españoles ahí en esta España mía, esta España vuestra, esta España nuestra de siempre. ¿Qué tal María José? ¿Cómo andamos? Encantada de saludarte esta noche y de que nos des detalles sobre esta noticia que a más de uno le ha dejado pegado, si me permites la expresión. Esta es una polémica que lleva no años sino siglos. Lo que pasa es que la gente, claro, como no estudia, no se culturiza. Y claro, ha habido muchos poetas durante la historia, incluso Federico García Roque, que decía lo más culto que hay son los toros. Mi abuela era apasionada, mi familia era apasionada de los toros, muy taurina. Ella, yo viví unos años al lado de una plaza de toros, o sea que los conozco de pe a pa. Y yo estoy completamente en contra de… porque quiero poner mi posición. Aunque el partido de Albise, por lo que he leído y lo llevo siguiendo y todo, no es anti-taurino. Anti-taurino es Albise en este aspecto y Albise no está forzando a nadie o imponiendo una idea. Él simplemente ha votado en contra del Toralidad, que es lo normal. Y yo en mi bagaje, como voy a explicar, yo mato animales. O sea, yo mato animales, pero no de la misma especie, obviamente. Yo humanos no los como ni los mato, pero estoy a favor que la gente, sobre todo, come mucha proteína de la dieta keto y que tomen carne, pescado. Entonces, a los animales hay que matarlos, pero hay que matarlos éticamente. Está aquí el tema, ¿no? Pero como decía, ya este tema más de los toros es algo nuevo, es del siglo pasado. Es del siglo pasado porque cuando empezó los toros y el deporte, justo después de 1898, de la guerra contra los americanos, esos que llamaban cerdos y que hay muchos documentos. No me voy a poner a citar aquí ahora todos los documentos porque tendríamos que hacer un espacio y un debate, a lo mejor, taurino versus anti-taurino, ¿no? Y mucha gente asocia España con el toreo, cosa que es mentira. O sea, no hay nada más lejos que los toros es una fiesta nacional. Eso es mentira. Eso es mentira totalmente. Además, viene del paganismo y viene del politeísmo. Y por eso fue prohibida incluso por papas como Pío V y también como el rey Carlos III. O sea, esto se prohibió, se volvió a prohibir y todo esto. A mí me parece una, digamos, una tortura, un maltrato, obviamente, al animal, porque yo no voy comiendo gallinas y las voy pinchando, ni tampoco cojo con arpones y persigo a las vacas por el campo o invito a gente a tal y cual. Y después también hay un tema económico, que es el que apunta al vice, que porque cojones tienen que, esta gente que son empresarios privados, rogar dinero público. ¿Entiendes? Porque dar dinero a los que van de putas, que es una tradición más tradicional de España y de toda Europa, o de la pelea de perros o de la liebre, que la han también eliminado del galgo. Y nadie ha dicho, es que han quitado un trozo de España y se lo han metido por el pompis a mi abuela. Mira, ¿entiendes? O sea, yo estoy ahí con este, con el Artún, esto es un esto que han quitado el premio a la tauromaquia, y esto es normal. O sea, pero tienen que quitar las subvenciones. Que ellos quieren seguir con los toros y de las ventas generar economía y una industria de toros. Que se lo paguen ellos, que se lo paguen ellos como todos los empresarios. Pero yo estoy también en contra de que puteen ahí al toro, lo pinchen para arriba, para abajo. Además que los masones, tanto que, o sea, es satánico. Esta fiesta es satánica, la gente no se da cuenta. Lo que pasa es que los cristianos han ido intentando adaptarla para que se adapte todo este conjunto de España multietnico que siempre hemos tenido. Y entonces se han adaptado a ella, igual que el Papa Paquiño, el Papa Paquiño este que tenemos, se está adaptando al LGTBI y a los inmigrantes. Porque en España no cabe nadie más. Esto podríamos hacer otro espacio, de que en España no caben más ni inmigrantes legales ni ilegales. Pero bueno, el toro no es un inmigrante. Y después, igual que mezclan perros y hacen aberraciones con perros de mezclarlos y que hacen sufrir, lo mismo que el toro de Lidia. O sea, el T-Rex ya se extinguió. Y el dinosaurio, el brontosauros y el pleusaurio y todo esto. A mí qué me importa el toro de Lidia. O sea, lo vas a comer. Pues si lo comes, pues pa' carne. Lo matas con un rollo de estos, un taser de estos o con un balazo en la nuca y ya para de sufrir. Aunque los animales no tienen volición. Tienen una consciencia. Igual que las plantas. Yo a las plantas además las intento... Bueno, Colin Rivas, por favor. O sea, ojo con la vida emocional de los animales, te lo ruego. Por favor. La vida emocional de los animales tiene mucho... Son seres sintientes. No son plantas. Son seres sintientes, Colin Rivas. No, no. Las plantas son también seres sintientes. Lo que pasa es que no gritan, claro. La zanahoria no te viene y cuando la arrancas dice... En eso también te voy a dar la razón. En eso también te voy a dar... Pero los animales son seres sintientes. Otra cosa... Sí, sí, sí. No tienen volición, pero tienen consciencia, obviamente. Por eso cuando maté una gallina... Y tienen emociones. Y tienen emociones. En fin, un asunto de enorme interés, querido Colin Rivas, a propósito de esta noticia de Alvise Pérez, que además tiene todo el derecho del mundo, faltaría más... Y Alvise Pérez... A posicionarse como una persona que detesta un espectáculo que para muchos de nosotros es absolutamente vergonzoso. Bueno, no voy a continuar. Pero fíjate una cosa, Alvise además no es como los demás, que por lo menos se gasta el dinero y lo dona. No se gasta el dinero en putas y cocaína, como hacen los de la PISO y los de Unidos Mamemos y todo eso, y está la peña, ¿no? Y si ahora atrae a la izquierda como votantes, porque puede ser, digamos, que es un rollo estratégico, porque él es disidencia descontrolada y toda esta patrónica que se ha montado. Pero vamos a ver, Colin Rivas, ¿qué pasa? ¿Que no hay personas liberales, conservadoras, que estamos en contra de la mal llamada fiesta nacional? ¿Hay que ser de izquierdas para proteger a los animales? ¿Hay que ser de izquierdas? No. Hay que ser de izquierdas. Eso es una estupidez como una casa. No hay que ser de izquierdas para defender a los animales. Y los masones fueron los que impusieron más el toreo y lo politizaron. Había corridas patrióticas a principios del siglo durante la Segunda República, después incluso del primo de Rivera, y durante la Guerra Civil eran corridas patrióticas de comunistas, el PSOE. O sea, el PSOE se gastaba la pasta en toros, en putas y en cocaína. Eso siempre se lo gastó, y en drogas. Y lo podríamos actualizar, Colin Rivas, con algunas de las noticias que acabamos de comentar. O sea, que tiene absoluta vigencia tus palabras. Colin Rivas, muchísimas gracias. Es un asunto apasionante. Sé que además hiere susceptibilidades a unos, a otros. En fin, vayamos al mayor respeto. Pero que no vamos a perder un cacho de España. Si mañana desaparecen las corridas, no vamos a perder un cacho de España. O te lo va a meter por el pompis o algo así. Naturalmente que no. España es mucho más que una corrida de toros. Colin Rivas, muchas gracias. Un beso y un abrazo conmigo a todos. Buenas noches. Recordarle que el próximo lunes, día 9, entrevista al vice Pérez por Jesús Ángel Rojo en este programa. Supongo que saldrá este asunto. Pero también sé que el titular de este programa ya tiene preparada esa entrevista con aristas de enorme interés. Les invito a no perdérsela ni esa entrevista ni el programa. Gracias.